Cuando habla un maestro, es la vida quien habla, se iluminan los sueños. Cuando habla un maestro, se hace luz la palabra. Cuando afronta el deber, de ser fuente y espejo, sin tener para ser, más que amor y deseo. Cuando se habla de amor, cuando se habla de empeño, aunque a veces el sol. Ilumina en silencio, es más alta la voz, cuando habla un maestro.